Corujo firmaba un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para que este ente gestionara los 6 millones de ayudas aprobadas para las empresas de la isla por la crisis del COVID-19. La consejera de Industria y Energía de esta institución, Ariagona González, confirmaba que se esperaba que la próxima semana ya se abriera el plazo para pedir estas subvenciones. Hoy se firmó ya el convenio de colaboración entre la presidenta del Cabildo y el presidente de la Cámara de Comercio, porque va a ser la Cámara de Comercio quien tramite esas ayudas. Entonces son unas ayudas de 6 millones de euros que son ampliables a medida que vaya surgiendo la necesidad, es decir, lo que vamos a hacer es intentar llegar al máximo de personas posibles. Son posibles ahora y no lo eran antes porque hemos incorporado los remanentes y eso significa que ahora tenemos disponibilidad presupuestaria. Reconocer que al grupo de gobierno le hubiera gustado entregarlas antes como se había prometido, pero fue imposible por la falta de partidas hasta ahora que se han aprobado los remanentes sobrantes del presupuesto 2020. Una parte son complementarias, a lo primero que decías, estas ayudas son complementarias las del gobierno central a las del gobierno de Canarias, por lo tanto es una ayuda más a todas esas empresas pymes autónomos que lo han pasado muy mal en esta pandemia, eso por una parte. Y por otra parte ya nos hubiese gustado llegar antes, pero al no tener los remanentes incorporados no teníamos la disponibilidad presupuestaria para ejecutarlas. Entonces lo bueno que sí tenemos es que son complementarias al resto, el resto ya se están dando y esto es una ayuda más que viene, que es más que bienvenida, que pueda apoyar a esas empresas colombianas. Por otro lado, en calidad de diputada por el preso de la isla de Lanzarote, se mostró crítica contra aquellos, en referencia a Coalición Canaria y Partido Popular, que hablan de que el Estado nos ningunea. No nos ningunea, o sea, la inversión que ha puesto el gobierno central en Canarias es la vez que Canarias tiene más dinero para invertir en muchísimos sentidos, en muchísimos campos, o sea, el gobierno ha puesto unas herramientas importantísimas para toda la ciudadanía de Canarias. Y creo que las... es que hablar esto de ninguno me empieza a recordar a esto un poco, y a lo mejor no quiero hacer este símil, pero es un poco como hablar continuamente de Cataluña, el Estado nos roba, el Estado nos roba, el Estado nos roba. No, yo considero que el Estado no nos roba. Obviamente hay que luchar por lo que nos corresponde y esa manera es la de negociar. Aragón insistió en que se va a corregir la ayuda a las producciones cinematográficas que se hagan en Canarias. ¿Cuatro millones de euros de bonificación? Ni de broma vamos a votar en contra de eso. Es que las cosas hay que ponerlas en su medida. Es decir, ¿y dónde está el problema? El problema es que jurídicamente no está claro que si lo que prevalece en el REF es el tope, que son cinco con cuatro millones de euros, o si prevalece el diferencial. Y esa es una duda jurídica que hay que aclarar. Y el error que se cometió en su momento por parte de todos y sin ninguna malintención por ningún grupo político, realmente lo considero, es que no tienen que haber topes en el REF. No tienen que haber topes económicos, sino lo que tiene que haber es el diferencial. Para que solamente sea una condición la que haya que cumplir. Porque si no tendremos que cumplir dos, y ya estamos viendo aquí que el incumplimiento por una parte es positivo y por otra parte no lo es. Entonces lo que tendríamos que hacer es modificar eso de la forma adecuada para que las cosas estén claras. Por otro lado, la diputada nacional aclaró que el PSOE no está en contra de mejorar las instalaciones aeroportuarias, sino de la ampliación de la pista, porque entiende que va contra el crecimiento sostenible y la capacidad de carga.